En el mes de agosto del 2024, Free Fire va a cumplir nada más y nada menos que 7 años desde su salida. Un videojuego el cual ha pasado por demasiadas saltas y bajas, por cualquier cantidad de millones de jugadores y por supuesto, cualquier cantidad de cambios y mejoras. 7 años en donde muchos de ustedes jugaron por diversión, jugaron para pasar el rato y conocer amistades. Tiempos en donde se divertían, se enojaban, pero lo más importante, jugaban. Y en este video me interesaría traerles un top de tiempos que ya no volverán a Free Fire. Tiempos como por ejemplo el ala delta, un objeto el cual nos servía a muchos para ir de un extremo a otro de forma mucho más rápida y divertida. Y que obvio con el tiempo la comunidad encontró muchas formas de sacarle ventaja, a tal punto en el que Garena tuvo que optar por nerfear y con el tiempo mejor eliminar del juego. Así que ponte cómodo, deje ese bello like que siempre me ayuda y vamos con el video que va a estar bueno. Siento que muchos acá no recordarán este objeto, ya que fue sacado del juego hace bastante tiempo atrás. Pero en ciertas fechas, este barril era usado de dos formas y en ambas eran obviamente divertidas. Como primero este estaba situado en ciertas partes del mapa, el cual al momento de disparar estos explotaban tumándose así a quien esté cerca, ya sea algún enemigo o hasta tus propios compañeros de equipo. Muchos heroicos en aquellos tiempos usaban este método para hacer daño adicional, ya que al explotarlo hacía daño y te contaba si haya sido a tu propio compañero. Y por ende ese daño al final de la partida te sumaba un extra de puntos, motivo por el cual con el tiempo decidieron sacarlos del juego. Y la siguiente forma de usar esto será como un camuflaje, el cual a principios del juego no era tan útil, pero al ser Free Fire un videojuego para teléfonos de gama baja y no ser tan popular en esos tiempos, cualquier cosa vendría bien implementar. Y es por eso que este tipo de camuflajes existieron por mucho tiempo dentro del juego, los cuales a la actualidad y por cómo va el juego, serían difíciles de que vuelvan a partidas oficiales. Sin duda, tiempos que no volverán. Al igual que en sus tiempos el ala delta era un objeto para movilizarse en el juego, la patinata eléctrica también lo fue. Y es que estamos hablando de que este objeto llegó al juego en el año 2020, y su estancia en este duró hasta el año 2021 por ahí. La patinata eléctrica al igual que los barriles y el ala delta, era una implementación interesante para así divertir a sus jugadores y sacarlos de lo rutinario. Con el tiempo estos también fueron usados para sacar ventajas dentro del juego, pero más que nada para sacar bugs visuales bastante graciosos. Con el tiempo la patinata eléctrica fue de gran ayuda, ya que ayudaba a movilizarse de forma rápida y sin ser detectada por los enemigos en el mapa como algún vehículo normal. Pero como ya lo pueden saber, Garena tomó la decisión de igual forma sacar este objeto de los mapas abiertos, y así quitar nosotros los objetos divertidos los cuales a muchos nos gustaba dentro del juego. Actualmente este se puede encontrar en Isla Social y en ciertas partes de mapas creados. Una de las mayores razones por la cual la comunidad decidió jugar siempre en mapa abierto, era por el lobby de espera, en donde por supuesto cada cierto tiempo variaba, pero siempre había algo en común que a la comunidad le gustaba. Y estos eran los arbolitos que daban regalos aleatorios a quienes los agarraban, en los que como premios principales encontrábamos diamantes. Tampoco es que eran demasiados, pero al menos estos sí te ayudaban a con el tiempo completar para algún objeto que desees comprar, ya que en algunas ocasiones estos te llegaban a dar hasta 100 diamantes sin problema, cosa que hoy en día duras penas y te dan oro. Aún así no entiendo el porqué de la nada, Garena decidió cambiar el tipo de premios que estos daban. Incluso con el tiempo estos arbolitos dejaron de existir, eliminando de forma importante los diamantes, cuando estos sin duda eran los mejores premios y regalos que la comunidad podía recibir de parte del juego. El hecho de que en diamantes gratis tampoco los hacía perder tanto, pero ellos sabían el motivo por el cual fueron eliminados. Sin duda tiempos importantes y divertidos que no volverán. Un tiempo dentro de mapa abierto, ya sea jugando clásico o clasificatoria, había una opción bastante interesante de conseguir armas. Y esta era a través de unos emotes en específico que se tenían que hacer en ciertas partes del mapa, los cuales encontrabas en las paredes. Y si tenías suerte y el emote lo tenías equipado, este al momento de hacerlo te soltaba bastantes cositas interesantes para sacarle ventaja en plena partida. Cosa que venía bien ya que podías caer alejado de los enemigos y sin problemas tener un buen loot. Algo así como en sus tiempos el mapa del tesoro también. El problema para muchos era tener el emote equipado que esta actividad te pedía. Y en algunas ocasiones esta en forma de troleo te pedía un emote que en sus tiempos era exclusivo de influencers, el famoso emote de Buja. Sea como sea esta opción era bastante divertida, salías de lo rutinario y te divertías jugando. Una vez más, tiempos que no volverán a Free Fire. Recuerdo que cuando jugaba en mapa abierto, especialmente clasificatoria, lo mejor de esperar en el lobby era el ver contra quienes ibas a emparejar. Y más aún cuando estos nombres aparecían en la tabla de posiciones, la cual estaba a la vista de todos mientras esperábamos empezar la partida. Por lo general, la mayoría de estos que aparecían aquí eran gente que recargaba mucho o también gente bastante viciada. Y eso es lo que hacía interesante la partida. Ya sea que te podías poner un reto personal y tratar de ir en búsqueda del primero de la tabla, lo cual ayudaba a tener una motivación extra para jugar y ganar. Incluso de este tipo de ideas es que salió un viejo conocido, el cual basaba la mayoría de su contenido en eso, en tomar el primero de la tabla siempre. Contenido que era entretenido y que daba buenas ideas a los demás jugadores. Al día de hoy, ya ha pasado más de un año desde la última vez que pudimos ver este tipo de lobby en el juego. Sin dudas tiempos que no volverán. Y si mi gente bella, estas han sido unas cuantas cosas que antes se hacían divertido jugar Free Fire. Y hoy en día, pues ya no están. Solo que harán esos recuerdos y tiempos que no volverán. Ya saben que si el video les gustó, pueden dejar ese bello like que siempre ayuda. Y si tienen en mente otro tipo de cosas que ya no están en el juego y eran divertidas o les traen buenos recuerdos, los invito a que dejen abajo en los comentarios cuáles para ustedes han sido y bueno, así poder sacar una segunda parte, quién sabe. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy. Así que por mi parte, no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias.